El Teatro Sierra de Aracena acogía del 16 al 25 de febrero la primera de las residencias artísticas de la segunda edición de Bailando en Plata, programa organizado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza, con el apoyo de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un proyecto que pone en valor el tema de la residencia artística como una herramienta válida para el artista, en una idea también de intercambio. Es decir, el municipio pone a disposición de una compañía el teatro para trabajar, pero también la compañía desarrolla una serie de herramientas que son válidas para la comunidad. Es decir, está realmente la idea de intercambio. Durante estos diez días de residencia, el bailarín onubense Daniel Rosado y su compañía, el colectivo La Majara, investigaron y trabajaron en su nueva propuesta escénica. En este caso, la compañía que la PAD ha seleccionado para la residencia en el Teatro de Aracena es la compañía La Majara, con el espectáculo Verbena, Bailes para salvar el mundo. Entonces, es importante que la gente sepa que no es el estreno del espectáculo, lo que se va a ver esta noche, sino el trabajo en proceso. Entonces, es un momento delicado, es un momento privilegiado también para el público, porque el público, digamos que la compañía invita al público a formar parte de este proceso, y es un momento delicado de la creación, pero es un momento también privilegiado. Durante su estancia en Aracena, también han impartido talleres de danza a diferentes colectivos y mantuvieron reuniones con personajes significativos de la zona para enriquecer su proyecto. En esta idea de intercambio, ha habido dos sesiones de un taller de danza, cada sesión ha durado cerca de dos horas, y la participación ha sido un éxito total. Ha habido más de 40 personas, además de efectivamente, de gente como muy diferente, porque estaba un colectivo relacionado con la fotografía, otro con la escultura, otro con el teatro, otro con el cuerpo, la danza, y eso, perfiles muy diferentes, y sin embargo ha funcionado muy, muy bien, que también tiene mucho que ver, obviamente, con cómo Daniel Rosado, el coreógrafo, ha sabido dirigir estos talleres. Una de las razones por las cuales hemos elegido este proyecto, es porque está relacionado con el tema de la tradición y cómo se transmite la transmisión de la tradición. Entonces, nos parecía también que aquí en Aracena, en esta zona donde la tradición también es importante, era especialmente interesante para la compañía hacer una residencia aquí. Y, de hecho, en los diez días que han estado aquí, han tenido como dos conversaciones con dos personas que para ellos ha sido importante, que es, si mal no recuerdo, la persona responsable de la fiesta de los campanilleros, que ha dado información que era como muy interesante para la creación del espectáculo, y otra persona también muy conocedora de los bailes tradicionales y de cómo se transmiten estos bailes, y ha sido un intercambio interesantísimo, porque realmente ha habido ahí información muy válida para el espectáculo. Y, bueno, una de las cosas también que hay que decir es que la compañía La Majara es de Canarias y trabaja entre Canarias y Barcelona, y está conformada por Paloma Hurtado y Daniel Rosado, que es de Huelva, de Bollullos del Condado, y eso también ha sido una de las razones por las cuales hemos elegido esta compañía, porque es verdad que Daniel ha tenido poca o demasiada poca ocasión de presentar su trabajo aquí en Huelva. Entonces, bueno, pues pensábamos que también era como un contexto interesante para que Daniel pudiera presentar su trabajo en su propia zona. La estancia de La Majara en Aracena finalizaba el sábado 25 de febrero con una jornada de presentación de los trabajos de danza desarrollados por Daniel Rosado y su equipo, montando una especie de verbena contemporánea abierta a la ciudadanía y a los colectivos del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!